Así será A tu manera Con la cara por delante Sin pensar si fui tu amante A un calor de primavera Ojalá Sin más ni más Sin importarte Un sinfín de madrugada Que tu cuerpo fue mi almohada Qué manera de engañar Qué gran actriz Yo te voy a arrancar De raíz Y lanzarte al viento luego Porque no quiero pensar Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Así será A tu manera A tu manera Como el hilo y la tijera Como el fuego y la madera Sin mirar Sin mirarnos tan siquiera Ojalá Sin más ni más Sin importarte Un sinfín de madrugadas Que tu cuerpo fue mi almohada Que tu cuerpo fue mi almohada Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Rosa de fuego Luego Yo te voy a arrancar De raíz Y lanzarte al viento luego Porque no quiero pensar Y Naomi A 22